Hola gente de YouTube, hace unos días he subido un video, sobre como ganar dinero con el acortador Excel, aquí les muestro que esta plataforma si paga, y paga puntual todos los miércoles, como pueden observar, tengo pendiente un retiro de 3 dólares, el retiro lo hice el mismo miércoles 18, obviamente por Paypal, varias horas después, después de aproximadamente 3 horas, mi pago ya ha sido aprobado, estando mi pago aprobado, entro a Paypal, y noto que ya me habían pagado. Aquí tenemos mi pago de 3 dólares menos la tarifa del 3%, recibido el mismo miércoles 18 de agosto, me llegó 2 dólares y 92 centavos, porque me descontaron el 3% que cobra el mismo acortador, les dejaré el recibo de pago en la descripción del video, también les dejaré el enlace de registro, por si gustan trabajar con este excelente acortador, Les aconsejo que no usen trampas para ganar visitas, tarde o temprano el sistema se dará cuenta y te banearán, trabaja de forma limpia, hay muchos métodos para generar visitantes, saludos.